Bueno banda, el José dejó cerrado, acá vamos a llegar a su casa y está la puerta abierta ¿Qué pedo José? ¿Y qué es esto güey? ¿Es la televisión? Ya lo pusiste aquí para dividir el terreno con tu vecino güey José, vamos a ver quién está dentro de tu casa ¿Quién está? Sácalo para atrás No güey, ¿quién? A ver José, está dormido en tiberos güey Levántalo la verga que se vaya el güey ¿Lo vas a correr mamón? Sí güey Pues está dormido güey No manches, lo vas a correr Esto pues tú la pusieron aquí Pues tú la pusiste no güey ¿Quién la puso ahí güey? Esa alumina y la puedes mirar en el fierro viejo Órale güey, ya levántate güey Vamos Tiberos, yo te quiero dejar de mirar aquí a este güey Mira que te dé quebrada güey, que no se me amó José, ¿lo vas a correr güey? No, pues qué quiere aquel güey Pues quiere dormir un ratillo güey, está cansado Allá está el pato que se duerme atrás a la verga güey ¿Durma atrás a un tibero? Sí, hombre, usted ya te va a dar un baño güey Pues es que güey, mira cómo andas a un tibero Te quieres dormir atrás para hacerte un tendido de un sillón Vamos, vente güey pues Mira Ya te dejó bien apestoso No tienes este Échale perfume José Mira acá hay un chingo de sillones güey ¿Cuál quieres? No, no, ¿dónde no? Este no güey Este, ayúdenme a moverlo chavos O aquel, mira, la esquina Ah güey, no me había en la esquina güey Que se pase por cara O tibero, acá en la esquina güey, mira güey Ese no güey, pero está mojado güey También no saludo güey Bájale ese tú José, tú güey Por eso hay que se... Bájale ese nomás güey, acomódale ¿Este? Sí güey Enderece no ese, hay que se quede güey, mira Ahí estaba Hasta limpio güey Hasta limpio, le vas a dar un sillón Le vas a dar un sillón limpio para que se duerma ¿O tibero? Sí, la patrulla de aquellos güey ¿Sí? Sí Y ahí viene la policía José No, es aquí güey Bueno, vamos a voltear, ¿cuál sillón? Este güey, vamos a voltearse Aquí está, yo eres tú güey Como fue, tibero Pues allá güey, yo digo, o en estira No, este ¿Se te hace que en aquel no? Aquí está, güey Sí, en aquel Arre pues Ahí estamos Arre, nos bajamos en tibero Oye, ¿no te hace un facho de agua soda?